¿Qué pasa, Jacinto? Padre, el ingeniero, mi patrón, el doctor Muguel, están muertos. ¿De dónde sacaste eso, Jacinto? ¿Cómo puedes venir a decir algo tan grave? Lo siento, padre, yo también estoy harto asustado. Yo quería mucho a mi patrón, pero... Bueno, ¿pero qué pruebas tienes para decir algo así? Pues el río, padre. El río se llevó todo el camino. Montaba el vado, ¿se acuerda? Sí. O sea, ya no queda nada. Bueno, ¿y eso qué? Pues que no quedó nada, padre. Solamente un jeep. El día del aeropuerto me se quedó en el arrastre. Pues adentro... Adentro estaba la maleta del patrón. Yo las conozco bien, padre. Esa era la maleta del... ¡Santo Dios! ¿Y Francisco? ¿Dónde está Francisco? No puede ser. Francisco tiene que estar vivo. Por favor, tiene que estar vivo. Carlos. Él venía a curar a su gente, me dijo. No podemos asegurar que están muertos hasta que tengamos los cuerpos. No se puede dar por hecho algo así, Tana, la ligera, Jacinto. Pues usted debía que haber visto aquello. El río venía arrastrando muchas cosas, animales, cuerpos. ¿Y pues cómo iba yo a pensar que ellos se salvaron? Dios lo puede todo. No perdamos la esperanza. Tiene razón. Ahora mismo vamos a buscarlos. No. No, no quiero más muertos. Ustedes no se pueden ir de aquí. Escúchame. Lo que dijo Jacinto es una suposición. Lo que encontraron fue el carro. Hay esperanzas. A ellos no los han encontrado muertos. Jacinto. Jacinto, la verdad. ¿Qué pasó? Pues es que... Pues es que encontré algunas cosas del ingeniero y... O su maleta. Verónica, ¿quieres que vaya ahora mismo a buscarlo? No puede estar muerto. No pueden estar muertos. No, Francisco, tampoco. Él es un hombre muy fuerte. No puede estar muerto. Mi corazón me dice que está vivo. Lo siento aquí. Verónica, dime que vaya a buscarlo. Y ahora mismo voy. No, no, André. No. Yo sé que me escuchas y yo sé que me entiendes. No te preocupes. Tus papitos no se van a morir. Tú todavía tienes mucho, mucho camino que recorrer. Diosito. Por favor, no seas injusto. No dejes que se mueran los patas de esta niña. Demetrio, ¿dónde estás? Te necesito mucho. Y no sé en qué momento dejamos que nuestra relación llegara a tantos. Y tan feos extremos. Daría lo que fuera de que estuvieras conmigo. Diosito. Y yo te juro. Te juro que si dejas que tus papás de estar en la vida, voy a dejar a un lado todos mis sueños. Todo el rencor que le tengo a Dios de ti. Y yo lo amo con toda mi alma. Lo amo con todo mi corazón. No sé por qué mi cabeza siempre me dice que no. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname. Ya me voy. Y tú, Demetrio, donde quiera que estés, perdóname. Ahora me doy cuenta que te necesito. Que te necesitamos. Nuestro hijo no puede crecer sin mi padre. Perdóname. No me quiera que estés. Perdóname. No creí que me fuera a afectar tanto. Creí que ya no lo quería. Ay, ¿cómo crees? Una persona con la que viviste muchos años, con la que estuviste casada, con la que comiste, dormiste y viviste muchas cosas. Aunque no hayas sido lindo conmigo, yo no puedo evitar. Es un hombre, una imagen de fortaleza. No puedo creer que... que así simplemente no vuelva a estar presente ante mí, aunque estuviera enojado. Ya, Irma, por favor, no llores. Acuérdate que todavía tenemos una esperanza. ¿Y tú, Verónica? Y yo... Yo estoy esperando a un hijo de Demetrio. Y en caso de que esté vivo, ¿seguirías decidida no volver con él? Yo lo amo con todo el alma. Dios sabe cuánto me quiero. Es como dices, todavía hay esperanzas. Si Dios nos hace un milagro, por supuesto que vuelvo con él. Él es el padre de mi hijo. Ay, qué bueno. Las heridas van a cicatrizar muy rápido, vas a ver. Buenos días, Verónica, padre. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. ¿Ya se van a buscarlos? Sí, sí, padre. Y no vamos a regresar sin ellos. Por favor, encuéntrenlos. Pues a lo mejor el río se los llevó a la parte de abajo y ahí sí que es bien difícil entrar. Pues vamos a ir primero hasta donde llegue el jeep y de ahí pues río abajo. Que tengan mucha suerte y que Dios los acompañe. Por favor, traiganlos vivos. Por favor, vivos, por favor. Le prometo que los voy a traer con vida. Verónica, cuenta con que voy a hacer hasta lo imposible por traer a Demetrio. Muchas gracias. Con permiso. Anoche las estuve escuchando a las dos. Dios es muy grande en su misericordia. Seguramente todo se va a arreglar en sus matrimonios. Ojalá, padre. Juan, hijo. Voy. Necesito hablar contigo. Si papá quieres aquí o me cambio para ir a otro lado. Pues no sé cómo. Ay, pero qué escándalo. No me dejan dormir. Ay, tío, qué imprudente, ¿eh? No deberías entrar así a la habitación de unos recién casados por más que vivamos en tu casa, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, ni modo que lo diga, mi amor. Muy bonito, Juan. Muy bonito. Te espero en la biblioteca. Oye, papá. Espérate, papá. Allá te espero. No te enojes. Yo nada... ¿Tú qué? ¿Qué haces en mi cama? ¡Májate! Vine porque quiero estar contigo. Tu cama está riquísima. ¿Y por qué? ¿Te vamos a pagar? Ay, pregúntale a cualquiera y vas a ver que todo el mundo te dice que lo más natural del mundo es que una esposa esté en la cama de su esposo. Yo no sé, mi tío. Cada vez está más cerrado. Como si no supiera cómo se hacen los niños. Para mí, ¿qué noticieron ellos, eh? ¿No serás adoptado tú también? No serás adoptado tú también.